¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Kingdom Hearts Final Mix. Bueno gente, estamos en Ciudad de Paso, que deberíamos estar realmente en selva profunda, que es donde deberíamos seguir explorando los mundos para poder conseguir, ya sabéis, los cofres y demás. Pero bueno, he vuelto a Ciudad de Paso porque he hecho cositas fuera de cámaras, como siempre, estos episodios siempre fuera de cámaras. Algo acabaré haciendo, porque es importante, especialmente cosas que tienen que ver con la orfebrería. Así que nada, voy a comentar materiales nuevos que he conseguido, solo comentaré los nuevos, porque los viejos, si habéis seguido la guía hasta ahora, ya deberíais saber de qué enemigo se sacan. Entonces es una tontería comentarlo. Pero de todas formas, tiré los materiales necesarios para lo que vamos a sacar en esta parte, que van a ser las artes cósmicas y vamos a conseguir el brazal de experiencia. Vamos a tener por fin un accesorio, aparte de este, que también nos aumente la experiencia. Que, si no me equivoco, en este caso el brazal de experiencia nos aumenta un 30% la dicha experiencia. Así que bueno, lo podemos combinar con este y pues sería un 50%, en total un 50% más de experiencia que darían los enemigos, que está bastante, bastante, bastante bien yo creo. Así que nada, he cambiado un poco los accesorios de Sora. Ahora, teníamos puesto con el, si no me equivoco, pues creo que era la pulsera rúnica o la mágica, una de las dos. No sé, teníamos o la pulsera rúnica o la pulsera mágica, una de las dos. Pero bueno, si vemos la diferencia pues es abismal, como veis. Sí, creo que tenía esto, creo que tenía esto puesto. Bueno, el caso es que como veis he aumentado bastante los parámetros de Sora. Con solamente equipar la corona de cristal, está bastante cheta este accesorio. Porque bueno, nos aumenta vida, PM, PH, fuerza y defensa. Nos aumenta prácticamente todos los parámetros. Y para colmo, pues hace que las invocaciones y los de estos, los hechizos de ataque, pues sean mejores, ¿no? Hagan más daño, que es lo que buscamos también. Así que bueno, poner tres de estas realmente es una muy buena manera también de aumentar mucho los parámetros. Así que bueno, de todas formas yo creo que aún así, a la larga, es mejor el arte cósmica. Pero bueno, ahora lo sacaremos. Vamos primero a la tienda de objetos. Porque básicamente vamos a tener ahora un derroche de pasta bastante grande. Porque bueno, necesitamos orichalcums, ¿vale? Que bueno, ya sabéis que los orichalcum, pues aparte de conseguirlos en los cofres, la única forma de conseguirlos es ahora comprándolos aquí, en Ciudad de Paso. Pero cada uno, veis que cuesta 5.000 platines, nada menos. Entonces necesitamos 8, ¿vale? Necesitamos 8 en total. Ya tenemos uno, que lo conseguimos en el País de las Maravillas. Así que voy a comprar 7. Que solamente puedo comprar 7, realmente. Y bueno, pues prácticamente todos los platines que tengo ahí arriba se me van. Se me van todos. Con lo cual, pues fuera de cámaras, ya tengo algo que hacer que farmear dinero, al menos. Así que, nada. ¿Se me ha ido un poco de las manos? Pues muy posiblemente. Porque puede ser que en esta parte, cuando vayamos a hacer la exploración de tanto selva profunda como ágrava, pues posiblemente, muy posiblemente, hubiese podido conseguir algún orichalcum que otro. Pero bueno, que no pasa nada. Que el dinero se farmea muy fácil en este juego. Así que tampoco pasa nada, ¿no? En fin, vamos a ver. Vamos a crear, pues, las 3 artes cósmicas y el brazal de experiencia. Chicos, materiales nuevos aquí. Pues únicamente 3. Que son, pues, las rocas. La roca de poder, la brillante y la recia. Son los únicos materiales nuevos que no hemos visto, pues, en estos 2 nuevos accesorios, ¿no? Vamos a crear de momento las 3 artes cósmicas. Que bueno, aquí veis que tengo justo los materiales necesarios para crear 3. Vale, no he querido farmear tampoco más de la cuenta. Y voy a hacer un repaso de que enemigos conseguir, pues, estos materiales y estos también, ¿vale? Quitando la materia oscura, evidentemente, porque la materia oscura solamente se consigue de cofres. Así que, o creándola aquí, en la orfe, también, como veis. Así que, y vamos a tener que crear algunas, eso por supuesto, para poder sacar todo. Así que, nada. Voy a crear primero las 3 artes cósmicas. ¿Veis? Justo, justo, he tenido para todas, a excepción de la piedra vital, que de hecho me sobraban. Tenía más de la cuenta, no he tenido que conseguir ninguna, de hecho. Y vamos a crear el brazal de experiencia. Perfecto, pues, muy bien, chicos. Bueno, voy a comentar de qué enemigos sacar, pues, estos materiales. Solamente los voy a mencionar, a excepción de las rocas, porque son nuevos. El resto son todos materiales que ya hemos visto. Con lo cual, pues, vosotros si queréis buscáis al enemigo en el diario de Pepito, por vuestra cuenta. Lo buscáis por internet, que es muy fácil de identificar. Solamente voy a enseñar los nuevos. Así que, nada, vamos a empezar con el guijarro vital. Este se consigue del requiem verde. Se consigue del requiem verde. Este sale, pues, en varios mundos, pero para mí el más sencillo es selva profunda. En la parte del bosque de bambús y en la parte de la cascada, antes de... Donde luchamos con Clayton, básicamente, la primera vez en el mundo. Pues ahí es donde suelen salir más los requiem verdes. Ahí es donde lo he hecho yo, no he tenido ningún problema. Así que, nada, pasamos a la piedra vital, que esto lo dan los fantasmas faroles. Estos salen aquí y muy frecuentemente en Ciudad de Paso, tanto en el Distrito 2 como en el 3. Pues salen... Bueno, en el 2 solamente, perdón. Salen en el Distrito 2 y también en el Salón de los Artilugios. Así que ahí, pues, podéis conseguirlas muy fácilmente. Luego el cristal vital, este sí es en el Distrito 3. Lo dan los defensores. Y, bueno, vais a ver una flor en el culo que he tenido, porque me han soltado otra vez el objeto raro, los defensores. Y tengo otro escudo, de estos de Goofy. Tengo dos ahora. Ahora lo veréis luego. Bueno, pues eso, el cristal vital se obtiene del Defensor. La Roca de Mitrilo es de uno de los enemigos raros de esta versión, Final Mix, que es el Alacrán de Tinaja. Ya lo mostré, esto, ¿vale? El enemigo en sí, así que no lo voy a mostrar otra vez. Y, bueno, materia oscura, cofres, únicamente, o orfebrería y orichalcum, pues, comprándolos o de cofres. No sé si aquí lo vamos a poder crear, no lo sé, ya lo veremos. Y vamos a pasar ahora a la Roca de Poder, a la Brillante y a la Recia. Mira, vamos a ver, vamos a empezar por el que esté más próximo, realmente. Mira, de hecho, vamos a empezar por la Roca de Poder, que la da este, que es nuevo, el Soldado Bribón. Es un enemigo de estos exclusivos también de Final Mix, ¿vale? Así que, bueno, pues aquí está. Es muy parecido a este, ¿vale? Como veis, es exactamente igual. Lo que es de color azul y, importante, es invisible, ¿vale? No se le puede ver, la única forma de, digamos, seguirlo, es fijando el blanco, ¿vale? Ya sabéis, con el botón R1, en caso de estar jugando en PlayStation. Así que, nada, eso, es invisible, muy importante, ¿vale? A simple vista, muy parecido al clásico Soldado, si es que consigues verlo, claro, ¿ves? Pues ahí está, no está en una pista. Aparece junto a otro sin corazón y ataca desde lejos. Puede ser duro de pelar, pero caerá en cuanto des con su punto débil. Realmente su punto débil no es ninguno, ¿vale? Simplemente lo que hay que hacer es golpearlo, golpearlo y golpearlo. Y cuando consigamos noquearlo, cuando lo consigamos aturdir, digamos, se vuelve visible. En ese caso, tenéis que matarlo rápidamente porque si no se va. Hay que matarlo muy rápido una vez se hace visible este enemigo. Porque si no, repito, se va muy rápido. Si consigue levantarse y no está muerto, se va automáticamente. Y bueno, pues este nos da la roca de poder, ¿vale? La única que yo tenía. Como veis, solamente he matado uno, me lo ha dado la primera, así que, bueno. Aparece en el gran salón de Bastión Hueco, justamente donde luchamos con Rick Wansen. Pues por ahí aparece. Aparece más bien a la entrada, pero que aparece por ahí, ¿vale? Suele ser bastante frecuente que salga. Así que, bueno, pues aparece por ahí. Ya lo veremos de todas formas, si estáis atascados con estos materiales y tal, no os preocupéis porque justamente después de hacer la exploración de los mundos, haremos este vídeo, ¿vale? El de todos los enemigos estos nuevos que han puesto en esta versión, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a la roca brillante, que va a ser este, el globo de combate. Este es un poco por culero, ¿vale? Es un poco por culero, es bastante fácil de matar, pero es un poco por culo. Bastante por culo. A ver, pariente aéreo del Aquatanque, que este es el que salía en Atlántica, que destaca por su velocidad. Es muy rápido, muy, muy, muy rápido. Cuando al ir tras él, cuidado al ir tras él, perdón, pues te puedes sorprender con su Misilnauta, un ataque similar al Elinauta. Es sabido que le atraen sobre todo quienes portan muchos platines. Bueno, pues eso. Básicamente los Misilnautas estos que suelta nos roban platines. Importante este enemigo, mucho cuidado con él, porque aparece en la cubierta del barco del Capitán Garfio en el País de Nunca Jamás, ¿vale? Aparece ahí, en la cubierta. Y muy importante, como digo, porque el combate se hace volando y, pues tenéis que tener especial cuidado en que el golpe de gracia sea dentro del barco. No lo matéis a las afueras del barco, porque el objeto, si cae, lo perdéis, ¿vale? Porque si no cae en el barco, pues se cae al vacío y perdéis la roca. Así que mucho cuidado. El golpe de gracia es importante que se lo deis en, como digo, encima del barco, que caiga en el barco, porque si no, pues lo tendréis que volver a repetir el combate. Lo habréis matado, pero perdéis la roca, que es lo más importante, ¿no? Y pasamos al último, que es este, la Neo Sombra. Chicos, que este es complicadito, ¿vale? Este es complicadito, he matado siete, como veis. Y es complicadito, ¿vale? Aparece en fin del mundo. Justamente en el descanso final, en el último punto de guardado. Bueno, pues retrocedéis una zona y llegaréis al cruce de los mundos. Pues ahí tenéis una pequeña posibilidad de que, en vez de una ronda típica de enemigos, salgan estos, las Neo Sombra. Y salen bastantes. Y son muy resistentes. Mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado con estos, ¿eh? Porque os pueden partir la Crisma muy, muy fácilmente. Sobre todo si no tenéis ojasana y último estertor. Os pueden joder muy rápido. Muy rápido. Así que mucho cuidado. Siempre y cuando estéis jugando. El experto, claro, como yo. Si estáis jugando en dificultades más bajas, no deberíais tener ningún problema, yo creo. De naturaleza Gregaria, atacan en grupo y se curan entre ellos. No dejes ni a uno suelto, pues seguro que llamará a más de sus compinches. Bueno, pues esto. Pues nada. Hoy ya tenemos a otro enemigo más. Y bueno, como veis, realmente en el diario me quedan muy pocos enemigos para tener el registro completo de sin corazón. Me quedan uno, dos aquí que son tres, este cuatro y ya está. Me quedan solamente, como veis, cuatro sin corazón nuevos que no hemos matado todavía. Y lo tenemos. Y ya tenemos el 100% absoluto del registro de enemigos. Uno de ellos es este, el vejimo rabioso, que este aparece en una copa del Coliseo. Y luego los otros tres... Bueno, creo que los enemigos raros ya los he descubierto todos. Así que son nuevos de alguna copa, seguramente. O de fin del mundo, posiblemente. Ya lo veremos de todas formas. Creo que son todos enemigos de la copa, ahora que pienso, de copas del Coliseo. Pero bueno, que no pasa nada. Ya iremos viéndolo esto, ¿no? De momento no tenemos prisa. Bueno, 12 minutos y pico, casi 13 minutos que he gastado en comentar todo esto. Y bueno, pues ahora sí nos equipamos las... Mira, ahí está, el brazal de experiencia. La putada es esta, que nos quita fuerza y defensa. Pero bueno, ahí está, un 30% de experiencia. Así que, nada. Bueno, como digo, si nos ponemos ahora las... Las de estas, a ver dónde están. Las artes cósmicas, vais a flipar con los parámetros finales. Vais a flipar muchísimo. Nos aumentan el PM, la vida y los PH. Pero perdemos la fuerza y la defensa. Pero aumenta en gran medida el poder de las invocaciones y los hechizos de ataque. Así que, si nos ponemos las tres artes cósmicas. Y nos ponemos una llave espada que sea buena para el PM. Por ejemplo, la examinadora o último recurso. Pues fijaros que acabamos con nada menos que 99 puntos de vida y 15 puntos de PM. O sea, fijaros. Fijaros cómo se queda el personaje, ¿eh? Es una puta barbaridad. Es una putísima barbaridad, tío. Y encima, pues como digo, con bastantes PHs para gastar, ¿no? En este caso. Pero bueno, esto de momento vamos a volver a ponerlo como estaba. Esto sí, me voy a poner el defensa más uno y PH más uno que tenía aquí, pues, conseguidos de partes anteriores. Y voy a volver a ponerme el equipo que tenía, ¿no? Que era el cáliz omega, el anillo de experiencia. Vale, el brazal me baja más la fuerza. Bueno, esto lo pondré fuera de cámaras. Pondré el anillo y el brazal juntos. Y la corona de cristal. Que, bueno, como veis, me baja más los PM y la vida, pero me sube los PH, la fuerza y la defensa, ¿no? En este caso yo creo que es mejor esto, de momento. Así que, nada. Quizás el cáliz omega lo podemos sustituir, por ejemplo, por el arte cósmica. Que puede venir muy bien, pero bueno. De momento no es necesario ni mucho menos. Por esto no os preocupéis. Vamos a dejarlo así, como estaba. Y en el caso de Sora, pues, no sé qué habilidades ponerle. Importante también tener esta habilidad, si podéis, más encuentros. Así que, nada. Después de 15 minutos, yo de momento la voy a quitar porque es mejor para explorar y tal. Después de casi 15 minutos, bueno, más de 15 minutos, ahora sí vamos a explorar, ¿vale? Y yo que sé, voy a ponerme esto. Sí. Y nada más, vamos a dejarlo así, venga. Pues ya tenemos más objetos de orfebrería conseguidos. Y aquí en Selva Profunda, si no me equivoco, no teníamos apenas cofres para coger. Me sé uno, uno me lo sé. Porque la primera vez que vinimos aquí no pudimos conseguirlo. Así que... Vamos por aquí, en... Donde están los hipopótamos. Y aquí vamos a ver uno de los cofres que no conseguimos. Que ahí está. No sé si lo veis ahí arriba, justo. Ahí arriba, no sé si lo veis al fondo. Bueno, pues ese cofre, la primera vez que vinimos a este mundo, no lo pudimos coger porque no teníamos el... El salto de altura, ¿no? Y ahora que lo tenemos, pues... Con solamente el salto de altura, creo que era... No, pues no es suficiente con el salto de altura, ¿eh? Hay que tener sí o sí el planeador, al menos, como veis. Así que es un cofre que... Hasta más adelante no se podía conseguir. Y bueno, pues como veis tiene un Gumi Meteo. Que yo sepa es el único cofre que... Que nos quedaba, ¿vale? De este mundo. Pero vamos a hacer una visitilla rápida por todas las zonas, como siempre. Y aquí en las dianas... Aquí en las dianas teníamos que hacer una cosa más adelante, ¿vale? Que tiene que ver con los... Con los récords del diario de Pepito. Así que más adelante tenemos que hacer esto, ¿vale? Maravilloso. Bueno, vamos a volver a subir. No pasa nada. No sé cuánto va a durar este capítulo. Porque, por ejemplo, en el caso de Agrava... Sí que me dejé bastantes, bastantes cosas. Ahora, hombre. Yo creo que por aquí lo cogí todo. No sé si lo recordáis. Hicimos una exploración bastante tocha aquí, me acuerdo. Aparte de que gracias al... Al superplaneador. Podemos ir fácilmente ahora... A las demás partes. Pero no, aquí ya lo cogimos todo. Aquí ya lo cogimos todo. Bueno. Vamos a ir aquí a esta parte del bosque de lianas. Y aquí era, creo, para empezar la carrera esta de las lianas. Pero no, aquí ya lo cogimos todo. A menos que, por hacer el tema de la carrera de lianas, nos den otro cofre. Que eso ya no lo sé. Pero eso ya lo veremos más adelante. Aquí ya estaba todo, yo creo. Bien, vamos a pasar de los enemigos. Anda, mira. Nos aparece justo la balada negra. Ese enemigo que veis ahí al fondo nos da las rocas luminosas. Acordaros, ya lo comenté. Vale. Es un poco por culo. Vale. Este enemigo es un poco jodidillo, por así decirlo. Y por aquí, si no recuerdo mal, lo teníamos ya todo. Mira, un elixir así de gratis. Toma ya, mira. Los que buscabais los requiem verdes, ahí está. Mira, los guijarros vitales. Ahí lo tenéis. Mira. Más guijarros. Si queríais demostración de... De dónde podían salir los requiem, pues ahí lo tenéis. Para mí esta zona, sin duda, es la mejor para poder sacar los guijarros vitales, como veis. Porque salen bastantes. Salen pocos, realmente, pero bastantes si lo comparamos con otros mundos, ¿eh? Y aquí en la cascada, si no recuerdo mal, lo cogimos todo, 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 ¿eh? Así que sí. Tenemos selva profunda completamente limpia, chicos. Nos vamos a grabar. Venga. Como veis, pues no ha sido tan difícil. Pero claro, eso pienso yo. Por supuesto. Ya sabéis, por el chat podéis decir si me he dejado algún cofre, que eso pues está muy bien saberlo, ¿no? Porque siempre puedo venir fuera de cámaras, conseguirlo y decir dónde estaba para el siguiente capítulo. Evidentemente, como dije en la parte anterior, os tendríais que haber visto todos los episodios de la serie hasta ahora. Para que, pues, eh... No os confundáis y... Y me digáis localizaciones de cofres, pues que ya tengo abiertos. ¿Vale? Para que no suceda eso. Aquí sé que me dejé muchísimos. Porque me cabreé. De hecho, me cabreé en la parte de... En la parte de... Me saldrá el nombre, ¿sabes? En la parte de la cueva de las maravillas. Acordaros que ahí me dejé un montón de cofres por coger. No sé si un montón, pero unos cuantos sí, así que... No tenían nada, si no me equivoco, estos cofres. Y aquí ya no hay nada. Aquí había un trío verde, acordaros. Bueno, vamos a por los cofres, que más o menos me sé dónde están casi todos. Anda, mira, un objeto raro. Un collar coraza. Collar coraza más era, de hecho. A ver, eh... Vamos a ir un momento al equipo de Goofy, para que veáis lo que dije antes. El escudo defensor, veis que a la derecha pone dos. Eso es porque me dieron otro, fuera de cámaras, como dije antes. O sea, he tenido una potra bastante importante, la verdad. Anda, mira. Justo aparecen las tinajas, chicos. Esto significa, acordaros, ya comenté cómo sacar a este enemigo. A ver, a este, a la grande tinaja. Este es el que sale aquí, ¿vale? Que ya comenté que había, pues, un truquito para saber cuál es el verdadero. De, porque es una, es una tinaja random, en la que está oculto. Y este es el que da las rocas de Mitrilo. Vamos a sacar, eh... A ver si con suerte sacamos una roca de Mitrilo. Vamos a empujar las tinajas. Esta se mueve. Pues significa que aquí no está el enemigo. Vale. Esta también se mueve. Esta también. Esta también. Es una putada porque aquí... Donald y Goofy estorban bastante. Esta se mueve. Esta también. Esta también. Esta también. Y esta no. ¿Veis? ¿Veis que esta no se mueve? Pues justamente en esta tinaja. Justamente en esta es donde está el alacrán de tinaja. Bueno, pues como dije, hay una pequeña posibilidad de que... Pues podamos conseguir una roca de Mitrilo sin necesidad de hacer el combate. Evidentemente la probabilidad es muy baja, pero si rompemos todas las tinajas hay una pequeña posibilidad. La posibilidad pues no ha salido. En este caso la única pues quedaría romper esta. Bueno, que realmente no se rompe simplemente atacándola. Y ya no sale el alacrán, ¿vale? Pero vamos a pasar de eso. Yo voy a centrarme en los cofres. Simplemente quería que lo viéseis porque habría sido bastante potra que me hubiese salido, de hecho. Mira, aquí me había dejado el primero. Vamos a ver qué tiene esto, que son cachorritos. Muy bien. El 52, 53 y 54. Aquí tenemos otro. Vamos a ver qué es. Un Gumiaspear. Hacía tiempo que no conseguíamos uno de estos, ¿eh? Nah, ahí arriba no llega, no se puede. A ver, ¿cómo vamos de cachorros? Que acordaros que mientras conseguimos todos los cofres es importante ir pues consiguiendo también los dálmatas, ¿no? El objetivo pues ya sabéis que es conseguirlos todos, los 99. Que nos quedan 27, nos quedan muy pocos, ¿eh? Así que... Anda, mira, el objeto es raro, otra vez. Es verdad, ahora que me acuerdo, ahora que me acuerdo fuera de cámaras me he puesto esto, el maestro de combos. Esta habilidad es súper cheta, pero súper, súper cheta. Porque, bueno, como veis, la descripción pues ahí lo pone. Las combinaciones continúan aunque falles el golpe. Básicamente, podemos llegar, por ejemplo, al otro extremo simplemente haciendo combos, mira. ¿Veis? ¿Veis? Los combos se hacen completos, aun sin haber enemigos. Que esto no pasaba. Vale. Joder. De verdad, tío. Eso es, no pasa todo. ¡Vamos! 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 El contraataque funciona muy bien Contra este enemigo también Joder, ahora tengo que Que volver a subir de forma normal Me cago en su puta madre, tío Venga ya, tío Ahora tengo que subir normal, ¿sabes? Tócate los huevos, tío Vete a la mierda, hombre, tío Pesaos, de verdad Bueno, venga A ver Un poco de paz o qué Mira, un objeto Bueno, tengo que volver a subir No pasa nada Igual ahora, esta vez Nadie me toca los cojones Y puedo ver si hay algo Que seguramente no Porque encima lo peor de todo Es que voy a Voy a llegar Ah, bueno, sí Hay un cofretito Bueno Bueno, bueno, está bien, está bien Materia oscura Bueno, otro más Con una materia oscura Importante Si no me equivoco Si no recuerdo mal Solamente 10 materias oscuras Se podían conseguir Eh, por cofres Y no sé si habéis visto Otro al fondo Así que Pues lo vamos a conseguir Por supuesto Que tiene pinta de tener Eh, vale Mitrilo Pensaba que tendría Cachorros de dálmatas Pero no Por lo que veo No He quitado más encuentros ¿No? Sí, sí Y me parece que por esta parte De agrava Hemos terminado ya Ahora tendríamos que ir A la cueva Que ahí sí que me quedaron Bastantes también Aquí justamente En el bazar Nos pueden salir Con bastante frecuencia Los hongos negros Que pues en este caso No me han salido Han salido enemigos Normales ¡Suscríbete! 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 Bien A ver si ahora puedo Explorar con tranquilidad Que aquí no había nada Realmente ya No sé si hay alguna Zona nueva No Pues aquí tiene pinta De que ya hemos terminado ¿Eh? Sí Vamos a ir a la cueva Venga Que bastantes cofres Hemos conseguido aquí ¿Eh? Ahora sí vamos a tener Un poco más de De facilidad realmente A la hora de De conseguir los cofres De la cueva Porque acordaros La primera vez que Que me cabré Bastante aquí Así que Nada Aquí va a ser muy fácil ya Y bueno Si necesito Pues algunos éteres Pues ahí los tengo ¿No? Voy a usar el tiro mortífero Contra todo enemigo Que me salga Mira Este fue el primer cofre Del que desistí Acordaros Y ahora pues esta vez Como veis Mucho más fácilmente Y es un omniéter Bueno No es tampoco Gran cosa Pero Pero tampoco es algo malo Vale Vale Perfecto Bueno Con el salto de altura No llegamos aquí Genial Otro cofre más Que tiene En este caso Eso sí Dalmatas El 49 50 Y 51 Donala ahí Está siendo apedreado Pobrecillo Tenemos 75 Nos quedan solamente 24 cachorros Tío Y los tenemos Toditos 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 Por cierto Cuando los tengamos todos Nos van a dar como recompensa La magia Aero Más más Y esa magia Ya para defendernos Está bastante 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 Bien Ya lo veréis A ver ¿Quién tiene ganas De tocarme los cojones hoy Macho? De verdad Bueno Esta parte ya empezaba A ser bastante Bastante Jodida Aquí había cofres sueltos También Así que muy importante Mirar todo muy bien Bueno Dos E3 Para sacar Que esto Pues nos va a ayudar Muchísimo A Anda mira Aparecen justamente Sobre Sobre el de estos Muy curioso La verdad Muy curioso Bien Aquí ya conseguimos Todo en su momento Aquí también Había un cofre Muy jodido De coger a la primera Quiero recordar No sé si estaba Por aquí O donde De hecho Creo que estaba Aquí arriba Hostias No Cago en tu puta madre Tío Joder No quería hacer eso Macho Bueno Vuelta hacia arriba No quería hacer eso Aquí también Ojito Porque aquí Nos va a costar Mucho conseguir Todo En la parte oscura Bueno Yo pensaba Que había algo Aquí Pero no Vamos aquí A la sala Del foso A ver Mira Aquí había algo Ya ves Una omnipoción Interesante ¿Servirá para algo? Pues sí Sí que sirve para algo Tío Hostia Esto era el de El de la marca trío Este es el de la marca trío ¿Eh? Que hicimos Acordaros de que había Una marca trío Amarilla En este sitio Y es este Esto fue lo que tiramos ¿Eh? Que esto es para poder conseguir Varios cofres Si no me equivoco No sé si uno o dos Dos Vale Bueno Mejor eso que nada Desde luego Oye Hay que dar las gracias Muy bien Dalmatas 46 47 48 Muy bien Y un Gumi Prisa Más Más Bueno Oye Ni tan mal Ya no se puede Golpear esto Bueno Pues puede ser Que hayamos terminado Ya No lo sé Vamos a hacer Una última Vuelta A ver Ya no responde Ya la habíamos Tocado Ah mira Este es el El que hemos tirado Ahora Justo Nos habría Llevado al cofre Que cogimos Nosotros por nuestra Cuenta Que tenía un Gumi Meteo Si no me equivoco Pues si Tiene pinta De estar Todo ya Tiene pinta De que tenemos Todo en este Mundo ya Gente Vamos a ver Si Aquí es donde Hemos estado Antes Vale Vale Lo tenemos Todo aquí También Lo tenemos Todito Todito Yo creo Voy a ir A la sala A la sala Del tesoro Que ahí no hemos Estado Ni en la parte Donde luchamos Con Jafar Ni nada Acordaros de eso Pues Como eso No lo hemos visto Vamos a mirar Por si acaso Que nunca se sabe Bien Como vamos De esto 78 Nos quedan 21 solamente Madre mía Prontito Prontito Nos dan el trofeo Bien No veo cofre Ninguno Pasando Creo que era Justamente En esta sala Donde está El cofre Que he dicho El cofre Que yo pensaba Antes Si Es ese Ese del fondo Es ese del fondo Justo Es ese del fondo Justo Tío Ese es Este es al que yo Me refería Coño Que tiene un elixir Bueno Tampoco que sea Súper brillante No Pero Algo 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 ¿Sabes? Ese era Al que yo Me refería Bueno Muy bien Muy bien Bueno Ahora si creo Que lo tenemos Todo ya Si esto Lo conseguimos En la primera Vez Que había Dos cofres Aquí Uno creo Que tenía Un ph Más uno O un fuerza Más uno No me acuerdo Tenía algo Para Para meterle Un cheto De estos Anda Mira No sabía Acabéis Sin corazón Aquí Bueno Espacios cerrados El tiro mortífero Revienta Ah Que queréis más Pues toma más Venga Perfecto Donald sube de nivel Y Sora también Venga Vida Y PM Máximos Creo que ha sido Perfecto Tío Que por cierto Como veis Estamos al nivel 66 Y esto es porque Pues fuera de cámaras Con los materiales Y tal Pues evidentemente He subido nivel Estamos casi Al nivel 70 Ya O sea Madre mía Ah mira Esto está tapado Ya Hostia No tiene pinta De haber nada Aquí eh Estoy mirando Solamente eh Pero no No tiene pinta De haber nada Aquí No Pues tiene pinta De que lo tenemos Todo ya eh Vámonos entonces Venga Pues lo tenemos Todito 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 Al parecer Bueno Pues no está mal Muy bien Mola Está chido Pues mira Otros 40 minutos Más o menos Porque Vamos a tener que salir De la cueva Porque aquí como veis No hay Eh Punto de guardado Que había uno Pero lo han quitado Parece ser Pero no pasa nada Ahora que tenemos El todopoderoso Super planeador Es todo más fácil Como veis Nos recorremos Las zonas ahora Que da gusto Y todo ¿Sabes? Perfecto Pues tiene pinta De que lo tenemos Todo ya eh Pues nada Como siempre Ya sabéis En el chat Si me he dejado algo Pues lo ponéis Para eh Pues yo sacarlo Fuera de cámaras Y ya decir Pues donde se sacan Eh Esas cositas ¿No? Eh Nada En la siguiente parte Vamos a ver Que mundos nos tocan Creo que por desgracia Nos toca Atlántica Si Por desgracia Nos toca Atlántica Monstruo Y Atlántica Creo que en monstruo Nos quedaban pocas cosas Pero bueno De todas formas Lo miraremos a fondo Si por algún casual Se da De que el vídeo Se queda corto Entre monstruo Y Atlántica Pasaríamos también A Ciudad de Halloween Importante Que Ciudad de Halloween Especialmente Han aparecido cofres Después de la caída De la mansión De Ugi Bugi Así que posiblemente En la siguiente parte Tenga que volver a matar A la quimera Que ya sabéis Que sale por ahí Por la parte de la mansión Pero bueno Ya lo veremos ¿Vale? Ya lo veremos Siguiente parada Va a ser monstruo Y Y esto Y Atlántica No voy a farmear Fuera de cámaras En este caso Porque de momento No me interesa sacar Más cosas De la De la Orfebrería Así que El siguiente capítulo Va a ser pues Sin farmeo ninguno Así que Vamos a monstruo También una de las cosas Que tengo que empezar A pensar Para hacer Es la construcción De la nave definitiva Para hacer Pues ya sabéis Las misiones Así que bueno Nos va a llevar tiempo Nos va a llevar tiempo Eso Todavía queda Ya lo he dicho Muy bien Pues nada Perfecto Pues Vamos a ver Vamos a guardar Y lo dejamos por aquí Gente Vamos a ver Guardamos En este otro Archivo Y nada A ver si por mi cuenta Sigo también un poco Esta partida La del La del gran foso En En principiante Porque bueno Ya debería estar Avanzado Un poco más Pero bueno A ver si en estos días Le doy un poco más Y nada Pues como siempre chicos Si os ha gustado El vídeo Pues ya sabéis Comentarlo Dejar un buen like Como siempre Compartir el vídeo Por vuestras redes Si os ha gustado Y nada Pues próximamente Nos veremos Con el siguiente Episodio Del juego Que no sé cuándo va a ser Como siempre Ya sabéis Para saberlo Pues podéis seguirme En twitter Podéis uniros Al servidor De discord Que encima Pues ahí interactuamos Debatimos Y compartimos Opiniones Todo siempre Desde el de respeto Muy importante eso Y nada Pues también podéis Agregarme Si queréis A las consolas Tenéis Mi cuenta de playstation De xbox Y de nintendo Por si me queréis Agregar Pues a cualquiera De las tres En el caso de nintendo Pues es nintendo switch Evidentemente Es un código Que lo tenéis ahí Nada más Gente Los dejamos por aquí ya Un saludo para todos Siguiente capítulo Exploración de monstruo Y atlántica Nos vemos próximamente En la siguiente parte Adiós